Bueno, señores, el hombre de Veragua llegó calladito aquí, alborotó el estudio. Qué bien, me gustó, me gustó. Hacía mucho tiempo. Ay, que se siente típico de verdad. Hacía mucho tiempo que yo no sentía como el caliente así de la música típica. Criolla, así como por dentro. Un botado. Sí, como en la sangre, así como hirviéndole la sangre a uno. Qué bien, qué bien. Yo sé que tú lamentas no andar con tu compañero en la guagua. El lisiado, el lisiado es un tipo que es bajito, que está en una silla de ruedas que uno tiene que moverlo para que funcione. Mi amigo Felo en Puerto Plata, yo sé que se está disfrutando, yo sé que sigue a música. No, hay mucha gente, mucha gente. Saludos para la gente de aquel lado, de la cordillera. A todos ellos, desde Montecristi hasta Samaná. A todos ellos y a los dominicanos también que están en Estados Unidos. Gracias por estar ahí siempre, siempre, siempre. Los dominicanos aquí, los dominicanos que están en Europa, ya no hay, ya no hay frontera, ya no hay, no es que llegamos hasta aquí, no, no, no. Es el mundo entero. No, y agradecerle el apoyo que le dan a la música típica también en el extranjero. Que no solo siguen aquí, sino que allá se dan cita a cada fiesta a disfrutar. Ahorita escuchábamos en una entrevista por ahí que Silvio Mora decía que las fiestas en Estados Unidos se visitan, o sea, continuamente cuando se da cita a un músico típico de aquí. Sí, es típico, es verdad, es verdad, eso es verdad. Y se dan repletas, señores. ¿Juntos más quiere decir algo? Bueno, atención, la gente en Estados Unidos, Justo Suero, Musiquito estará por allá, llevándole buena música. Él es calladito, pero es que hay que pegarse de este, hay que pegarse de este, le dicen que yo, que DJ verde. A propósito de los verdes, sí. Sí, ese más bebé, ve a Braza, uno no sabe, mire, uno tiene que andar pianito porque en cualquier momento, como decían los viejos antes, cualquier yagüista, vea, chale, un alacrán, que pica, y aquí hay un alacrán, que pica de verdad. Tú sabes que él me trae ciertos recuerdos de un personaje de la música típica muy querido en la República Dominicana, el general Alvito. Ay, sí, sí, auténtico, 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 y dice Braza en Negrito Figueroa, sí, la forma, la forma auténtica. Es la forma auténtica que tiene, y eso es lo que llama la atención de la gente. Hacer las cosas con amor primero, esa chiviriquería que él tiene en la forma, eso es lindo. Es un hombre chivirico y puto, es un hombre chivirico y puto y que vale la pena verlo en un escenario. Yo quiero llegar ahí con esa energía. Sí, no, no, porque dime tú, una persona que no sea chivirico, ¿cómo tú vas a sentarte a verlo en un escenario? Pero él no. No, no, vale la pena, te pone a bailar. Que moreno caliente es. Señores, seguimos presentándole a todos ustedes, primero tengo que darle las gracias a la gente que hace posible este programa, a todos ellos, gracias de corazón. Hoy es un buen día, viene un fin de semana extendido por ahí, tenemos buen programa para el sábado, y en este momento vamos a despedir a este hombre sensación, hombre chivirico de la música típica, desde allá de Veragua, de Sabaneta, de todos esos lados, la provincia de Puerto Plata y todos esos lados por ahí, que ha puesto este estudio a volar con su forma de hacer la música típica como nos gusta a la mayoría de los merengueros. Bueno, para nosotros más que un placer poder compartir también con todo ese público hermoso de Seguimos Merengueando cada sábado. Recuerden que el próximo sábado tenemos una entrega más de buena música típica, porque aquí el folclor siempre va a estar arriba. Y en primer lugar, será hasta la próxima semana, Justo Suero, musiquito, en Seguimos Merengueando. Bueno, Rey Cruz. La gente de Puerto Plata. Reverie. I wash. Baby. Oye tu cachivo, Nairobi. La gente de Paulino Littor Stone. Ahí se. Hermano Frederic. Frederic, que igual. La jebita mía, ya llegó al país. La jebita mía, ya llegó al país. Y siempre me dice, mi mamá. Y siempre me dice, mi mamá. A país, mamá. A país, mamá. A país, mamá. A país, mamá. Bueno, Brancheca. Hermosa mía. Música 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 Música